Unos 50 mil visitantes esperan recibir la Expo Perú Turismo 2020 y Expo Alimentaria 2020, eventos que nuestro país organiza y promueve a nivel nacional e internacional. Como un ejemplo de la labor de promoción que realiza la Cancillería, hemos venido participando en calidad de coorganizadores de Expo Alimentaria desde su primera edición. Hemos visto crecer esta feria hasta los niveles de calidad internacional que tiene ahora. Habrán seminarios, habrán exposiciones gastronómicas y habrán degustaciones también de platos típicos. Y este va a ser el espacio ideal para poder convocar, ojalá, a muchas de las embajadas, a muchas de las misiones diplomáticas para que hagan la promoción turística de sus destinos. Y esto permitirá también hacer negocios. Durante los últimos 20 años, nuestras exportaciones en agro han crecido significativamente. En el caso de las faltas, de exportar 2 millones en el 2000, ahora estamos exportando más de 200 millones. En el caso de los arándanos, que en el 2019 hemos cerrado como el país número uno de exportaciones de arándanos, nosotros en el 2000 no teníamos nada y en el 2019 hemos cerrado con más de 800 millones de dólares exportados. Si hacemos una comparación de todas las exportaciones de productos frescos que se han hecho en el Perú en los últimos 20 años, hemos pasado de 33 millones a 2.631 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!